Bienvenidos a Taloz y Vivencia de Cana, soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Espiritual y hoy les traigo dos nuevos rituales que te van a encantar. Uno, si estás embarazada y estás atravesando un mal momento, pues por nervios, por estrés, que estás ahí vomitando todo el día o que tienes un familiar, no te puedes perder este ritual. Y el segundo, el búho de los deseos, vamos a conseguir ese deseo que tanto anhelas. Pero no obstante, primero os vamos a comentar un poquito quiénes somos nosotros. Taloz y Vivencia de Cana, somos un grupo de profesionales que estamos destinados a ayudarte y orientarte en todos los problemas o todas las dudas que puedas tener. Para ello hemos puesto llamadas locales totalmente gratuitas y por estar viéndonos en estos mismos momentos te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti. En pantalla están apareciendo algunos números de teléfono a los cuales puedes marcar. Si no estuviera de tu país, no te preocupes, entra en nuestra página web www.tarodecana.com Ahí tienes todos los números de teléfono a los cuales puedes marcar. Recordarte también que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y que somos más de 50 profesionales siempre dispuestos a ayudarte. Y ahora sí, vamos con el primer ritual. Si tú eres una persona que estás embarazada y estás atravesando un mal momento, un nerviosismo, una ansiedad, un estrés que es que no te aguantas porque estás muy tensa y muy nerviosa, este ritual te va a venir muy bien. Pero no obstante, si tú tienes un familiar, porque no estás embarazada, ni embarazado, pero tienes un familiar que sabes que está atravesando un mal momento por su embarazo, vamos a realizar este ritual que le va a ayudar mucho a encontrar su equilibrio, su estabilidad, su tranquilidad, su armonía, ¿vale? Y se va a encontrar tan bien que ya para dejar como que si no estuviera embarazada hasta el final, hasta que llegue el momento del nacimiento, ¿vale? Lo que necesitamos es muy sencillo, bueno, tres velas blancas flotantes, ¿vale? Recuerda que tienen que ser flotantes, ¿por qué? Bueno, porque va a estar equilibrado con el agua y vamos a buscar el equilibrio, entonces necesitamos la tranquilidad también que nos da el agua cuando vamos a un lugar, pues a un río, a una cascada y nos ayuda mucho lo que es a relajarnos y a tranquilizarnos, ¿vale? Por eso es muy importante trabajar con el fuego y el agua unidos, entonces es muy sencillo, tres velas flotantes blancas, una fotografía de la persona, si en este caso es la que estás embarazada y vas a hacer tú el ritual, ¿vale? Pues una fotografía tuya que tiene que quedarse en medio, ¿vale? De este triángulo que puedes estar observando, ¿vale? Y el ritual es muy sencillo, las tres en forma de pirámide, la fotito en el medio y vamos a colocar incienso, ¿vale? De lavanda, cerquita de nosotros, ¿vale? El incienso de lavanda, ¿vale? Nos ayuda mucho a relajarnos, a tranquilizarnos, a que todas esas tensiones y todos esos nervios o todas esas preocupaciones que puedes estar pasando, pues disminuyan y nos dé un poquito más de tranquilidad, de relajación, de calma, de serenidad, que eso es lo que realmente seguramente tú, que nos estás viendo, bueno, pues estás necesitando, ¿vale? Una vez que tenemos colocado el incienso y las tres velas flotantes de color blancas, ¿vale? Y la fotito en el medio, vamos a visualizar nuestro propósito. Nuestro propósito, ¿qué es? Bueno, pues que tengamos un embarazo con mucha tranquilidad, que se haga todo bien, que tenga más calma, tenga más paciencia, tenga más paz interior, ¿vale? Sobre todo eso es lo que tenemos que pedir, ¿no? Tranquilidad, paz. Y vamos a estar como unos 15 o 20 minutos visualizando, ¿vale? Este triángulo y visualizando que va entrando la energía, la fotografía que tenemos aquí, que somos nosotros, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, también lo puedes hacer para otra persona. O sea, quiere decir que si tienes una prima, una hermana, una sobrina que está pasando por ahí, pues le colocamos lo que es la fotito, ¿vale? Y vamos a visualizar, ¿vale? Que este triángulo nos ayude a dar la tranquilidad, la relajación, la paz interior que yo necesito o que fulanito de tal necesita, ¿vale? Visualizamos, nos relajamos, nos tranquilizamos y seguimos visualizando nuestro objetivo hasta que haya pasado 15 o 20 minutos. Una vez que ya haya pasado esos 15 o 20 minutos, es muy sencillo. Dejamos todo ritual así, con mucho cuidado, en algún lugar, siempre donde no tengamos ningún problema y dejamos que se acaben las velas. Es súper importante, ¿vale? Siempre con armonía, con tranquilidad, con relajación, ¿vale? Y las dejamos ahí quietas, ¿vale? Estas velas flotantes suelen durar solamente unas horas, ¿vale? Lo ideal realmente es que hagas este proceso durante por lo menos 3 semanas. Los días más propicios son los lunes, comienzos de semana, ¿vale? Así que durante 3 lunes haríamos lo mismo, el mismo ejercicio, la misma visualización. La foto, lo mismo, pues visualizando que nos dé tranquilidad, nos dé paz interior, nos dé armonía y sobre todo nos dé equilibrio, porque el equilibrio es lo que nos va a ayudar a que no estentamos que realmente tenemos algo más dentro, sino que tenemos ahí dentro un amor y un cariño y pues que pronto va a ser nuestro crío, nuestra niña, ¿vale? Que nos va a dar también muchísimo amor y muchísimo cariño, ¿vale? Entonces eso es muy importante que lo visualicemos y lo hagamos durante 3 semanas. Te darás cuenta que si lo haces correctamente te vas a sentir tan plena, tan tranquila, tan relajada que dices, Dios mío, pues sí que se nota esto, ¿vale? Y acuérdate sobre todo el inciensito, un poquito de incienso, ¿vale? De lavanda, ¿vale? Que te va a ayudar muchísimo realmente siempre a darnos esa tranquilidad y esa relajación. Si lo haces bien, te darás cuenta que dirás, Jofer, ¿qué razón tenías? Pues claro que sí, son rituales que traemos aquí en Talos y Vienciadeicana con muchísimo cariño, muchísimo amor, pues para ayudaros siempre en todas las cosas que, pues vamos necesitando día a día, ¿vale? Ese es el primer ritual que os traigo el día de hoy. Vamos con el siguiente. Pero no obstante, comentaros de nuevo quiénes somos nosotros. Bueno, Talos y Vienciadeicana somos un grupo de profesionales que estamos destinados a ayudarte y orientarte en todos los problemas o todas las dudas que puedas tener. Para ello, hemos puesto llamadas locales totalmente gratuitas y por estar viéndonos en estos mismos momentos, te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti. En pantalla están apareciendo algunos números de teléfono de algunos países. Si no estuviera el tuyo, no te preocupes. Entra en nuestra web www.tarotdaicana.com Ahí tienes todos los números de teléfono a los cuales puedes marcar. Recórdate también que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y que somos más de 50 profesionales dispuestos a ayudarte. Y ahora sí, vamos con el siguiente ritual, el del búho, el búho de los deseos. Así que es un ritual maravilloso que te va a encantar y te va a traer mucha suerte y vamos a hacer que ese deseo que tú tienes ahí en tu cabeza lo consigamos. Y es muy sencillo. Necesitamos un búho. Puede ser de madera, puede ser de cerámica, no hace falta que sea un búho real. Ya sabéis que a mí los animales de secado no me gustan mucho ni esas cosas. Pero la representación, pero la representación del búho sí tiene que estar porque el búho es sabio, tiene mucha sabiduría, tiene mucho conocimiento y nos va a ayudar mucho a conseguir nuestro objetivo. Entonces tenemos la figura representativa del búho y yo he traído tres colores. He traído una rosa, que vamos a simbolizar lo que es para el amor, una de color roja, que en este caso es para la salud, sobre todo para dar energía y vitalidad, fuerza, y he traído una amarilla, sobre todo para las personas que en un momento determinado, a nivel económico, pues vayan un poquito justas o estéis pasando un mal momento. ¿Y el incienso? Bueno, el incienso puede ser, depende de lo que vayamos a pedir. En este caso, si fuéramos a pedir amor, pondríamos un incienso de rosas. Si, por ejemplo, fuéramos a pedir lo que es salud, podemos poner romero. Y si, por ejemplo, vamos a pedir lo que es tema de dinero, podemos pedir y poner, que eso es lo más interesante, laurel, por ejemplo. Que el laurel va siempre con el éxito, tanto a nivel económico, tanto a nivel laboral. Es muy importante que sepamos qué es lo que vamos a pedir. No vamos a pedir de todo, porque a veces cuando realmente, realmente cuando pedimos muchas cosas, pues no se nos cumplen. Es importante que solamente sea un deseo. ¿Ok? Venga, vamos a pedir, por ejemplo, salud, que aquí la tengo en el medio. Entonces, colocaríamos lo que es la velita roja y el búho en frente. El incienso, aquí al ladito, ¿vale? Y vamos a visualizar que realmente, bueno, ¿qué nos está pasando en salud? Si estamos pidiendo en salud es porque a lo mejor estamos pasando un mal momento. Estamos con muchas preocupaciones, mucho nerviosismo, mucho estrés, o falta de energía, o tenemos alguna enfermedad, ¿vale? Entonces vamos a visualizar cuál es nuestro problema en salud. Y nos vamos a calmar. Simplemente debemos pensar qué nos está pasando. Una vez que ya hemos pasado esos 15, 20 minutos con ese sentimiento de lo que nos está pasando, ahora es el momento de pedir con fuerza y de pedir con seguridad qué es lo que queremos conseguir. Bueno, pues quiero conseguir salud, recuperar la salud, tener vitalidad, tener fortaleza, tener ganas de vivir, tener mucha fuerza, mucha seguridad y mucha energía. Y sobre todo eso, ¿no? Mucha fuerza, mucha energía y mucha vitalidad. Eso es importante que lo pidas. Durante 15 o 20 minutos vamos a estar ahí con nuestra velita y pidiendo al búho que este deseo se nos conceda, ¿vale? Acuérdate, cuanto más tiempo pasemos, muchísimo mejor porque se hace la visualización más correcta, más concreta y nos va a ayudar muchísimo más, ¿vale? Una vez que realmente hemos estado con el incienso y con la vela correspondiente, nos vamos a relajar y vamos a dar las gracias al búho, ¿vale? Le damos las gracias y dejamos que la vela se consuma. Nunca solemos apagar una vela que estamos trabajando con ella, ¿vale? A menos que en un momento determinado esté ocurriendo alguna circunstancia alrededor y que tenemos que apagarla por algo, ¿vale? Pero intentamos siempre que siempre la vela esté encendida y que se apague sola, ¿ok? Sin nosotros tener que apagarla. Bueno, es un ritual muy sencillo, pero hazlo con amor, hazlo con fuerza, hazlo con seguridad, hazlo, vamos, y te darás cuenta que este ritual te va a traer un gran beneficio que es conseguir nuestro deseo, ¿vale? Ahora sí, ¿durante cuántas semanas tenemos que repetir el proceso? Bueno, cinco semanas, cinco. Si, por ejemplo, hemos pedido salud, podemos trabajar los martes, por ejemplo, ¿vale? Si hemos pedido, en este sentido, amor, vamos a trabajar los viernes, cinco viernes. Y si pedimos dinero, vamos a trabajar cinco miércoles o cinco domingos, pidiendo dinero o pidiendo salud o pidiendo amor, ¿vale? Se ha traído hoy estos tres para que es una de las tres cosas seguro que más te interesa, ¿vale? Siempre la actitud en un ritual es muy importante y siempre estar solos en los rituales. Que no haya personas a nuestro alrededor que nos puedan estar incomodando y que no los dejen siempre trabajar bien, ¿vale? Cuanta más tranquilidad tengamos, más concentración, mucho mejor nos va a ir, ¿de acuerdo? Bueno, pues el ritual que os traigo hoy, cualquier duda, no obstante, de los rituales, bueno, no os dudéis en poner en contacto con nosotros, ¿vale? A través, por ejemplo, de un correo electrónico, a través de sucesos daicana.com o directamente lo que es por teléfono o un comentario debajo de los rituales que intentaremos siempre poderos ayudar en esa duda que en un momento determinado pues tengáis sobre unos rituales de estos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sabéis que nosotros, Tarot y Evidencia Vicana, somos un grupo de profesionales que estamos destinados a ayudarte, orientarte en todos los problemas o todas las dudas que puedas tener. Para ello, hemos puesto llamadas locales totalmente gratuitas y por estar viéndonos en estos mismos momentos, te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti. En pantalla están apareciendo algunos números de teléfono los cuales puedes marcar. Si es tuve de tu país, no te preocupes, entra en nuestra página web www.tarotdaicana.com Ahí tienes todos los números de teléfono los cuales puedes marcar. Recordarte también que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y que somos más de 50 profesionales siempre dispuestos a ayudarte. Y ahora sí, con mucho cariño, yo me despido, vuestro amigo Fernando Javier, Cousa Espiritual, por hoy, pero os esperamos en el siguiente programa ¿De quién? Pues claro, aquí en Tarot Evidencia Daicana.